Se secó, se acabó, adiós a la laguna. Lunes 17 de abril del 2023. No hay quien más rescate tanto pescado. Los dejo en pausa para que escuchen cómo hierve de pescado aquí en la maravillosa laguna de Hualula del municipio de los Xochitlán Hidalgo. A punto de que esto colapse y sea historia y no haya laguna por otro año. Esto es lo que se está viendo. No hay gente suficiente que se lleve todo lo que está a punto de quedarse dentro de... Vean, siendo ya casi las 7, 7 de la noche esto ya casi es historia.